Este es un trabajo en conjunto que realiza la Escribanía General de Gobierno con los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, en el que se espera beneficiar a más de 60.000 familias en lo que resta del año. En el día de hoy se entregarán 282 municipios. Le damos la bienvenida a ustedes, al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Julio Anac, al señor Intendente de Salto, Ricardo Alessandro, a la señora de la Comisión de Buenos Aires, Pablo Nacidori, al Secretario General de Gobierno, Juan Luis Alessandro, y al Presidente de la Comisión de Buenos Aires, Julián Aínora. A continuación, le compartiremos un video del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, impulsa Mi Escritura Mi Casa, un programa de regularización domineal para que vos y miles de familias bonaerenses puedan acceder a la escritura de sus viviendas de manera ágil y gratuita. Estamos muy contentos, muy emocionados, porque todo el sacrificio que hemos hecho valió la vida. A veces uno no encuentra palabras puestos en este momento, no, no, me sabe porque la alegría nos conmueve, realmente. Muy difícil. Y hace muchos años que tenemos la casa, pero bueno, volvimos a hacer todo, y fue un proceso muy largo, mucho tiempo, y recibir la obra fue, una emoción enorme. Una cosa ni pensada, porque soy, de la familia, la primera generación, que tiene un mueble. Más de 60.000 familias bonaerenses de los 135 distritos de la provincia se verán beneficiadas en esta primera etapa, y pronto serán muchas más. El derecho a contar con el documento que certifica que aquella casa donde viven, que consiguieron, que construyeron, o que recibieron, es legal, legítima, y perfectamente suya, de ellos. En primer lugar, escucharemos la palabra del señor Intendente de Salto, Ricardo Alessandro. Buen día, buen día a todos, a todas, y por supuesto, buen día, Ministro. Contento de que usted esté nuevamente en Salto. Cada vez que el Ministro está en Salto, nos da buenas noticias, y esta entrega de 282 escrituras, realmente empujan y hacen bien, porque no hay nada más lindo que uno tenga la casa. Pero también es lindo... Pero también es lindo que podamos regularizar nuestra casa. Y este es un paso más para que ustedes estén con mayor calidad de vida y que sientan que la casa es de ustedes. Así que, yo no quisiera abundar en palabras, ustedes han esperado mucho acá, el agradecimiento por haber esperado, y la alegría de tenerlo nuevamente a Julio, acá con nosotros, que siempre nos trae buenas noticias. Bienvenido a Salto, Ministro, bienvenido a Salto, escriban a Girotti, y bienvenido a Salto, todo el equipo que trabaja día a día, incesantemente, para que estas escrituras puedan ser una realidad. Muchísimas gracias. A continuación, escucharemos la palabra del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Julio Alac. Bueno, buenos días a todas, a todos, buenos días, querido intendente municipal de aquí de Salto, uno de los mejores intendentes que tiene la Provincia de Buenos Aires, sin duda, y se lo dice quien recorre la provincia todas las semanas, por su honestidad moral, su capacidad de trabajo, su compromiso con los, con la población de Salto. Quiero pedir un aplauso por quienes han tenido la paciencia de esperar años y la tenacidad para seguir reclamando su escritura, que son todos ustedes. Un aplauso para todos ustedes que hoy merecen que el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el municipio le entreguen su escritura. Pedir también un reconocimiento a quienes durante la pandemia, arriesgando su vida, muchos de ellos contrajeron enfermedades, salieron a buscar la firma de los propietarios que no tenían la escritura. En la Provincia de Buenos Aires, cuando asumió Axel, teníamos sobre 5 millones de viviendas, 800 mil viviendas sin escritura. Y el gobernador dijo, bueno, salgamos a solucionar este problema. Problema de gente que esperaba la escritura hace 2 años, 4 años, 6 años, 10 años. Nos hemos encontrado con familias que esperaban la escritura hace 20 años. Hace poco, el sábado estuvimos en Gésel, encontramos una familia que hacía 32 años que esperaba la escritura. Y los que salieron a buscar firma son empleados de acá de Salto, municipales, que los mandó el Intendente. Y también de la Escribanía General de Gobierno, acá está la Escribana Sidotti. Para ellos que arriesgaron su salud, incluso su vida, para solucionar esto, también pido un aplauso de reconocimiento porque hicieron una gran tarea silenciosa para que hoy podamos estar acá. y decirle simplemente que bueno, hoy se termina un problema, una angustia. Muchas veces está la casa, como dice el Evangelio, no es lo mismo la casa que el hogar. Como dice el Evangelio, de nada sirve que el albañil construya la casa si Dios no construye el hogar. Y hoy hay un problema menos para el hogar, que es tener la escritura. Esa escritura es necesaria para estar tranquilo, para ser el dueño legal de la propiedad que con tanto esfuerzo se consiguió, para tener esa escritura que puede ofrecerse en garantía para si quieren ampliar la casa o salir en garantía si algún hijo quiere alquilar o comprar algún electrodoméstico. Tantas cosas no se pueden hacer sin la escritura y bueno, además de la escritura hoy la casa queda como bien de familia, es decir, que es inembargable. No se puede embargar nada, por ningún juicio. Y por otro lado, la escritura lo que significa la condonación de la deuda del impuesto inmobiliario. Es decir, si había deuda de impuesto inmobiliario con esta escritura queda totalmente exenta cualquier deuda del impuesto inmobiliario. Y lo que es muy importante que bueno, cuando uno ya tiene unos años que va pensando en los hijos a quién le va a dejar la casa el día de mañana, la escritura facilita el trámite sucesorio. Porque si uno le deja la casa y no le deja la escritura le está dejando un problema a los hijos. Porque conseguir la escritura una vez que uno ya pasa otra vida es mucho más difícil que conseguirla cuando uno está viviendo. Así que por todo eso estamos muy contentos y muy felices con este gran intendente que es sin duda de los mejores que tiene la provincia de Buenos Aires en este momento. Muchas gracias a ustedes. Gracias.